La verdad que es una preocupación de todos los intendentes de esta región. POSE con Belville tiene un vínculo muy estrecho desde lo educativo, desde lo laboral, el hospital, un montón de trámites se hacen en Belville. La verdad que se siente la demanda de la sociedad por la falta de transporte. También hay una situación no ajena, que bueno, se ha caído el subsidio nacional del transporte. Hay distintas cuestiones que conjugan en agravar este problema. Y bueno, estamos teniendo una serie de reuniones, creo que el martes o miércoles hay otra reunión, con intendentes ya de distintos corredores para ver qué podemos trabajar en conjunto y qué podemos trabajar con las distintas empresas que podrían llegar a prestar el servicio acá. Pero bueno, está en materia de estudio profundo a ver qué solución poder brindarle a todos los vecinos. La verdad que hay corredores que se han caído directamente y no tienen conexión. Nosotros tenemos pocas conexiones con Belville, que deberíamos tener muchas más. Pero bueno, la idea es estudiar bien la situación, bien los costos y ver cuál es la mejor solución para entre todas las comunidades de toda esta zona. No se habló de una empresa en particular ni nada, porque es un problema. Nosotros también lo sufrimos acá, pero es un problema a nivel nacional y provincial completo. Después la empresa que esté cubriendo los distintos corredores tiene el mismo problema, o sea, es la misma problemática que el cuata. O sea, hay corredores que son rentables y los siguen trabajando y los corredores que no eran rentables al caerse el suicidio, la mayoría de las empresas se corrió de la prestación de servicio. Bueno, están muchos municipios y también depende obviamente en qué ruta esté ubicado cada uno. O sea, estar sobre ruta 9 es muy distinto a estar sobre este tipo de ruta, que hay muchas más posibilidades, mucho un abanico de empresas que pueden prestar el servicio. Así que no se habló puntualmente de una empresa, sino se habló de la coyuntura nacional y provincial y general que están pasando en distintas localidades, con distintas empresas. Y bueno, ver qué posibilidades, nosotros los municipios estamos predispuestos a estudiarlo, analizarlo y bueno, ver qué posibilidades, qué podemos hacer en conjunto entre los municipios y obviamente con la provincia y con el apoyo de la provincia. Después, si logramos que esos corredores sean rentables o algo, bueno, esas empresas lo seguirán trabajando y si no buscar otro tipo de alternativa para que nuestros vecinos se puedan trasladar porque... Y algo que creo que tiene que quedar claro, o sea, en todos los lugares del mundo se subsidia el transporte, o sea, porque yo prefiero mil veces subsidiar el transporte y que la gente vaya a estudiar a Belville o a donde sea o a trabajar o al hospital y no se quede con todos esos problemas y no avanzar, porque para mí es avanzar, o sea, que se capacite, que estudie, bueno, y está demostrado que en todos los lugares del mundo se subsidia el transporte de alguna manera, así que bueno, hay que estudiar cómo.